En horas de la mañana de este jueves, Grace tocó tierra ya convertido en huracán en la península mexicana de Yucatán. Con vientos de 128 kilómetros por hora, la contundencia del ciclón se ha debilitado en su desplazamiento, pero sigue representando un riesgo elevado. De acuerdo al centro estadounidense para monitorear huracanes, Grace puede abandonar la península durante las próximas horas y volver a la costa central de México a partir del viernes en la noche. Las autoridades locales en la zona de impacto habían advertido previamente la fuerza con la que se aproximaba esta manifestación tormentosa. Es un huracán, está a 475 kilómetros al este de nuestras costas, las costas de Tulum, y se prevé que su impacto sea en el municipio de Tulum, ahora ligeramente al norte de la ciudad de Tulum, así es como está pronosticado. Organismos de rescate activaron operaciones de desalojo de turistas ante el potencial peligro de la tormenta. Hoteles del área también asumieron con antelación las medidas de protección. Los residentes en la zona de impacto reconocen que aumentaron las previsiones para evitar la experiencia de 2020. Porque el año pasado los agarró así, creo que porque las informaciones que dan a veces no son correctas y a veces los aguantamos. Bueno, pero no creo que arrecie. Y ya el año pasado la experiencia que tenemos ya, pues si arrecie no, arrecie, hay que salvar el equipo. De eso vivimos nosotros, somos pescadores de años. Grace es el segundo huracán de la temporada atlántica 2021. De acuerdo a los expertos, su actividad puede desarrollar marejada ciclónica capaz de inundar la península, además de las lluvias pronosticadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.